El secretario de la Asociación Civil Soledad Ciudadana, Ernesto González Romo, inició un movimiento de recolección de firmas en contra del aumento en el costo del servicio de agua potable en la zona metropolitana. Con pancartas y letreros, realizó un cierre simbólico de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, iniciando así una discusión entre usuarios a favor y en contra del servicio, así como del personal de la GIA Paz. Queremos informarles que estamos haciendo un cierre, una clausura simbólica de estas oficinas por los abusos que se están cometiendo en contra de la ciudadanía. Agradezco también a los regidores del municipio que nos acompañan. Como ustedes saben, desde el año pasado este organismo aprobó un aumento abusivo en el costo de las tarifas de agua potable. Absolutamente nada, nada porque todo lo que está señalando no corresponde a la realidad que se vive en la GIA Paz. Eso usted está mal informando, aquí estamos trabajando para proporcionar agua a la ciudadanía, agua potable como lo señala, agua suficiente como donde no hay lo revisamos de manera puntual. Pero usted no mal informe porque le hace un daño a la ciudadanía. La protesta subió de tono cuando personal de la GIA Paz comenzó a retirar calcas y pancartas que el asesor de la diputada Soledad Luévano llevó a la manifestación y tras ser encarado por el propio director de la Junta, Benjamín de León Mojarro. ¿El daño se lo hacen ustedes cuando...? No señor, porque estamos llevando agua. Hoy tiene agua. Pregúnte lo que quiera. Dígame usted, ¿qué hicieron antes de aumentar las tarifas los ciudadanos...? Construimos ocho pozos que nos están dando 195 litros por segundo adicionales con lo que está llegando el agua el día de hoy a las colonias. Esa es obra nueva. ¿Qué pedimos a la ciudadanía? Que nos ayude a mantener la operación de esas obras. Haga de cuenta, aquí la ciudadanía nada más está pagando el envío del agua. Usted no puede llegar y venir a cerrar las puertas de un espacio público. Son de la ciudadanía, exacto. Pero usted no representa al público. Teme la oportunidad de hacer la pregunta que él iba a hacer. Teme la oportunidad. Vamos dialogando. Yo lo dejo hablar. Hágalo, pues. Déjame usted hablar. Hágalo, pues. Usted quiere que los ciudadanos saquen de su bolsillo más dinero para mantener la operación de la Junta Intermunicipal de Agua Potable. Usted, como funcionario público, ¿qué va a poner? ¿El organismo qué va a poner? ¿Dónde está el proceso de austeridad? Mire, el presidente de la República disminuyó los sueldos de muchos de los funcionarios. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo él? Disminuirse el propio. A mí no me des ejemplo. ¿Cuánto ganas tú, Ernesto? Yo soy. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú? A ver, ya no. Gano de mis negocios. Luego de la discusión entre ambos personajes, fueron abiertas las puertas del organismo operador y a las afueras se colocó un módulo para recolectar firmas. Asistentes a la protesta expresaron su rechazo a este aumento, pero otros apoyaron a la Gia Paz y calificaron el movimiento como una cuestión política. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.